Estudiantes de hoy y de siempre, este himno supremo entonar, venerando sus nombres de caros, de arquitectos de la libertad, domeñando tinieblas, marchemos hacia el logro de un mundo mejor, y cantemos radiante sin valor, nuestro hilo de superación. Estudiantes, soldados y soños, nuestro techo bendito cubrió, y escribieron la gloria brilable, de una patria más bella y alegrón, el recinto sagrado con remos, que nos brinda calor naturnal, y a su sombra presencia cantemos, al glorioso colegio nacional. Con los libros debajo del brazo, y con ansias de gloria eterna, estudiando seremos más fuertes, estudiando sabremos el paz, estudiando jugamos de gloria, nuestro bello bendón nacional, cual lo hicieron ayer los valientes, de prendiendo la patria en el mar. Estudiantes, soldados y soños, nuestro techo bendito cubrió, y escribieron la gloria brilable, de una patria más bella y alegrón, el recinto sagrado con remos, que nos brinda calor maturnal, y a su sombra presencia cantemos, al glorioso colegio nacional. Nacional, 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 ¡al glorioso colegio nacional! ¡Al glorioso colegio nacional! Nacional, 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 ¡la, la!